¿Qué es la iluminación? Hay muchas luminarias que están quemadas, entonces también se está haciendo la reposición correspondiente. Estamos terminando las obras, fuimos a la continuación de lo que significa la pavimentación de la calle Congreso, que ya va pasando el pasaje granadero de San Martín, va avanzando en forma rápida, de la misma forma esta tarde siguen hormigonando allá lo que es la calle 9 de Julio y Lázaro Barbieri. Estuvimos viendo también la capa fáltica en la calle Magallanes y Moreno, que también se está realizando el trabajo ahí. Después vamos a pasar, como les decía, al pasaje Kennedy. También fuimos al barrio Salvador, ya prácticamente terminando el enripiado, el cuneteado, abriendo las calles, prácticamente algunos pasillos que eran totalmente intransitables, se lo están enripiando para que puedan tener acceso a los vehículos, un auto de la policía, una ambulancia para que pueda tener acceso a este lugar. Y también estamos comenzando a limpiar todos los canales, los canales pluviales, como este, que es el del Amado Nervo y calle Jujuy, y de acá se va a pasar a la calle Jujuy y Olleros, que también ese canal tiene que ser limpiado un poco para, bueno, mejorar la limpieza y para también cuando comience a llover, comience a fluir el líquido en forma más rápida. Son diferentes programas, algunos financiados, el pavimento con la Nación y todo lo demás con recursos de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Gracias.